Ahora, mis queridos amigos, me sigo encontrando aquí en mi huerto, podría decirse así, porque no es muy lejos de la casa, estoy en la casa, en mi, como digo siempre, en mi pedacito de cielo, y pues mire, estas son las últimas badeas que tengo ya de la cosecha anterior. Ay no, créanme queridos amigos, los pollos, si no es el uno, es el otro, pero ese pollo ahora me sigue el blanco, ya no es el rojo, hoy quiere seguirme el pollito blanco, y si tengo algo en las manos, él quiere picar, yo que baje las manos, él ya está queriendo comerla esta. Pero les muestro, ¿viste así? Esta preciosa badea, pero miren acá, esta badeita chiquitita, digan que no es preciosa, chiquitita. Mira, a mí me encanta verlas, porque lo que es hermoso de la naturaleza, estos productos, estas frutas sirven para nuestro, nuestro diario, hacernos un jugo, pero se ven, miren, tan pequeñas como si fuera una criatura. Yo sé que no hay que poner a esas ideas así, pero se ven tan tiernas, y después sirven para darnos un poco de felicidad, como los seres humanos también, nos dan felicidad, tenemos este producto, y saberlo cuidar. Aunque, verán, algo que sí les voy a decir es que yo creo que no, no, nunca me comería al gallo que ustedes ven por ahí, ni a la gallina, ni creo que ni a los demás pollitos, porque les he cogido tanto amor. Están queriendo, nosotros sí. Oye, les he cogido tanto amor que ya estoy, mis bebés, vamos a darles de comer a mis niños, a mis preciosos, y ellos vieran como si son tan queridos, que no, yo, créanme, yo creo que ellos van a ser como si fuera parte de la familia, no me gustaría hacerles daño, porque me da pena, de verdad, me da pena, prefiero no comer. Va, hay otros productos como frijolito, como yuquita, ulocrito, qué sé yo, no exclusivamente tiene que ser carne, por favor, pero tan preciosos, ese gallo me está dando cría hermosísima, unos pocos preciosos chiquiticos. El amigo del ajeno no piensa igual. Sí, es verdad, pero bueno, ya trataron de llevárselo, pero miren, ellos se resisten, los picotean, vinieron, entraron, se querían llevar a la gallina, no, la gallina fue más pila, lo picoteó, y no se lo llevaron. Así que miren, queridos amigos, hay que saber nomás, como decir, educar al animal para que él se defienda, no queda de otra, porque pues uno duerme y uno en eso, vengan y se lo lleven, ya no es culpa, pero ellos están aprendiendo a defenderse. Así que, queridos amigos, nunca creo que me verán pelando ese gallo, ni a ese precioso que está ahí, no es cierto que este es un precioso, ¿ah? Y le digo que se ha salvado, porque justamente viene el perro y lo muerde. No es de la casa, es otro perro. Sí, otro perro, pero lo mordió al pollito que está ahí y le dejó la pechuguita, lo había pelado, le sacó el cuero, así todo. Pero tanto, tanto será la fuerza que quiere sobrevivir, que él come lo que sea y él está ahí, ya ahorita ya está secando la herida. Venga, precioso. Venga, para hacerle una toma, por favor, para que salga en el video. ¿Quiere? No quiere salir en el video. Solo quiere estar comiendo. Soy amante a los animales, por favor, pero así en un buen sentido. No me lo tomé mal. Quiero mucho a todo. Me encanta la naturaleza. No sé si ustedes oyen ese ruidito de los pájaros. Ya por ahí tienen nidos y ya hemos visto loritos, hemos visto negros. Ya si quieren estar con los pollitos chiquitos o esos preciosos así animalitos, de verdad que me encanta. De verdad, de verdad. Yo no saldría de este pedacito de cielo que tengo.